Vamos a grabar. La Loma ocurrió un terremoto y le manda un telegrama al alcalde del pueblecito con estas palabras. Señor alcalde, ha ocurrido un movimiento telúrico trepidatorio, posiblemente ocho en la escala de Richter, detectar movimiento e informar inmediatamente alteraciones en la fauna y en la flora. Oye esto, a ese alcalde, a ese alcalde. Señores, me da menos la magnitud que le pido. Entonces, el alcalde, viendo a ver, entendiendo y qué le va a decir, aunque le dijeron que rápido conteste, dura tres semanas para contestarle porque tiene que ver lo que es. A las tres semanas es que le conteste, le dice, señor gobernador, movimiento fue detectado, ya confesó y está preso. Telúrico cayó muerto en el lugar de los hechos. Richter y los otros ocho mal nacidos andan huyendo y no se pararon en la escala ocho. No hicieron ninguna escala, pero en cualquier momento los agarramos. Ahora, los otros dos cueros del diablo, fauna y flora, las echamos del pueblo por putas. Y excúseme que no le pude informar a ti porque ocurrió un terremoto aquí. ¡Ah! 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 Es como el loro, eh! ¡Toma el loro gay! ¡No cojo con toro! ¡Ah!